bienvenidos mi gente a un nuevo video de sieponline.com hoy es que hoy es sábado 21 de... no, sábado 20 de abril sábado de semana santa, bueno, nada, el día de hoy les traigo un unboxing un nuevo unboxing de unos auriculares que compré por Amazon he estado últimamente buscando opciones de auriculares porque tengo unos maxel que compré hace tres años en república dominicana y todavía funciona muy bien perdí el cable original de ellos perdí el cable original de ellos pero funciona muy bien entonces este es de tipo de audífono que utiliza un cable de 3.5 milímetros con micrófono ya ustedes ven que tiene señales de que ya está un poco viejo entonces realmente esto no me salieron malos me salieron buenos pero son muy incómodos se lo puede poner desde que usted tiene una hora una hora y media con ello puesto le duele porque te aplastan las orejas y bueno buscando 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 esto me salieron aproximadamente por 800 pesos en la pública dominicana que eso vendría siendo un total como de como de 15 euros aproximadamente pero nada el sonido es un sonido regular no es malo un sonido ahí más o menos vamos con el intro entonces y comencemos con el unboxing de estos auriculares que tengo aquí bien voy a hacer un pequeño ajuste aquí porque la cámara me queda muy lejos el paquete no se mueve completo y yo creo que ahí se me ve ya un poco mejor ahí se ve mejor vamos a hacer un unboxing pequeño unboxing aquí de este de estos auriculares ya lo verán cuando lo saque de la caja un detalle a mí siempre me han encantado los auriculares plan no sé por qué realmente pero me ha encantado siempre blanco los auriculares tengo eso que le mostré ahora tengo esto que serían unos sound effects sound effects que hice un unboxing un pequeño revisado de estos aquí mismo en este canal y realmente si ustedes quieren invertir unos audífonos que le vayan a durar mucho tiempo que tengan una excelente calidad y un excelente precio y un sonido muy bueno y aceptable y encima de eso son cómodos estos son los que ustedes tienen que comprar realmente estos dios no fueron un palo me contaron 18 euros y todo excelente son sound effects pero no es de eso que estamos hablando ahora vamos a hablar de los jbl by heartman son auriculares de jbl e55 bt inalámbricos over the ear o sea me va a rodear todas las orejas esos son inalámbricos como les dije bueno que tenemos aquí en la caja vamos a ver algunas pequeñas informaciones aquí no me da mucho aquí el espacio voy a recorrer esto un poco más y ahí yo creo que si me da creo que ahí sí me da todo el espacio excelente bien entonces aquí tenemos los auriculares a pequeños iconos aquí por ejemplo el icono de aquí la parte de ecualización ecualización 20 euros de batería se puede switchar entre dos dispositivos diferentes es el estilo del diseño que tiene de la tela y micrófono integrado obviamente como les dije son auriculares bluetooth vamos a ver que tenemos de este lado de la caja la caja me parece que tiene un acabado muy bonito que este lado de la caja que tengo es realizado para hacer para él el estacho el ambiente más más grande aquí tenemos algunas de las de las características como le dije el modelo de 55 bt que tenemos la caja con que se utiliza frecuencia entre 20 ahora de la especificación un poquito más tarde se puede conectar también con el cable de 3.5 milímetros y bien entonces aquí tenemos algunas cosas tiene que el botón botón de play avanzar pausa reproducir y contestar la llamada y subir el volumen o pasar a la siguiente canción entonces aquí detrás del micrófono aquí se puede conectar el jack de punto 5 milímetros de 3.5 milímetros creo que la presentación me gusta mucho la caja se siente con una textura y en esta parte de la caja ok y nada vamos a sacarlo de una vez sacarlo de aquí aquí hay un corte bien aquí otro corte bien y nada que tenemos aquí debajo no tengo nada más ok ok aquí está aquí está bueno me parece que tiene una bonita presentación la caja de la manera que vinieron envueltos envueltos vamos a ver como los sacamos de aquí sin que sean maltratados ok tenemos auriculares vamos a ver que trae la caja primero la caja nos trae ok bien la caja nos trae cargador el cable para cargarlo micro usb usb tipo a con los naranjas muy bonito cable de 3.5 milímetros si usted da cuenta ese cable viene de 2.5 milímetros a 3.5 milímetros ese cable es para para micrófono también y me imagino yo que también sirve para compartir la música pero si lo veremos después imagino porque el otro la auricula mío lo hace y supongo que te lo tiene que hacer manuales 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 información de la garantía lo podemos dejar aquí adentro y estos dos cables también no creo que lo vaya a utilizar vamos a ver y dentro no hay nada más dentro este es todo lo que tenemos podemos dejarlo ahí de una vez en su cajita y pasemos a los auriculares ok ok aquí tenemos vamos a poner todo como vino inmediatamente ya jodí la caja algo que no quería hacer ay 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 ahí está aquí tenemos los auriculares me imagino que la forma de aparearlo es simplemente bueno como todos los aparatos vamos a hacer un pequeño review inmediatamente vamos a ver como me queda primero el derecho va de este lado el izquierdo va del otro ok muy bien me escuché casi nada afuera sienten bien no me molesta la oreja no se escucha casi nada muy bien vamos a ver que tenemos aquí con estos auriculares primero este pequeño diseño aquí texturizado se ve bien el jbl se ve brillante se ve muy bonito aquí tenemos el botón del encendido me imagino que es el mismo que sirve para aparear esto está hecho todo de tela me imagino que se ensucia mucho también pero es súper súper cómodo no me gusta el pequeño tono amarillento que se vea ahí dentro no sé si ustedes se dan cuenta aquí aquí un segundo tono esto se ve blanco sí pero este es un tono como amarillento no me gusta mucho como se ve aquí esto es metal esta es la parte que se desliza es metal y podemos girarlos para ponerlo como delcanza de esta manera me imagino que también sirve para doblarlos se doblan así imagino y así si uno quiere guardarlo meterlo en algún sitio que raro no trajo nada para guardarlo así que uno tendría que conseguirse algo ya de uno uno tendría que inventarse algo para esto comodidad aparentemente son muy cómodos esto no es leder más o menos una imitación de leder pero se sienten bien frescos vamos a pariarlo con un dispositivo vamos a pariarlo con yo estoy grabando aquí con el S10 lo voy a pariar con el Xiaomi que tengo aquí a ver el proceso de apareamiento qué tal me va con él ok proceso de apareamiento vamos a hacerlo con el Xiaomi bien a ver se ve bien el Xiaomi bueno ahí se ve bien el equipo vamos a agrandar esto un poquito más y vamos a hacer apareamiento con el Xiaomi entre los botones que tenemos aquí como les dije con esto es 3.5mm micrófono este es el botón que nos permite a nosotros cambiar en play pausa va a bajar volumen subí volumen los botones se sienten muy se sienten muy muy cheap muy barato se siente se siente como muy plástico no se debieron como como perfeccionar esa parte no se pero nada para para el apareamiento vamos entonces a pariar a pariar el auricular voy a entrar a la parte Bluetooth a una vez aquí del equipo del teléfono ok y ahí está el refresh yo voy a encender los auriculares solamente un toque prendieron blanco aquí ahora está prendiendo azul aparecieron le voy a dar conectar voy a permitir el acceso lo voy a pariar vino con 80% de batería interesante y ya yo creo que puedo hacer una prueba con una canción vamos a poner vamos a poner una canción aquí que me gusta mucho de la romana del alfa y Badborn ponemos aquí vamos a ver que tal que le di a play ahí pausa que el volumen está al 100% ok aparentemente no sé si es el teléfono pero tengo un volumen aquí y un volumen diferente aquí o sea con el volumen del teléfono no subo el auricular y viceversa tiene mucho bajo se oye bien la música que no puedo decir que no obviamente esto es una aplicación que no es ecualizable Yo tengo que tomar el audio que me ofrece YouTube y no puedo hacer ningún cambio, pero se escucha muy bien. Se escucha muy bien, no puedo decir que no. Ahora vamos a empezar señores a la parte de las especificaciones para la persona que ya que joden con audio. A ver si se apagó, o sea con un toque se apaga. Parece bien. Vamos a pasar a la parte de las especificaciones técnicas de este auricular JBL. Quiero pasar a esta parte porque este auricular solamente cuesta 90 euros. No es barato, no me malinterpreten, el auricular no es barato. Esos audífonos son caros, entiendo que son caros, son unos audífonos, pero yo le tengo aquí algunas especificaciones. Por ejemplo, yo he estado investigando del Bits Studio 3. El Bits Studio 3 cuesta aproximadamente 300 euros. Cuesta el Bits Studio 3. Este cuesta alrededor de 90 como les dije. Y hay algunas especificaciones en común que tienen. Por ejemplo, les voy a decir solamente algunas. Es difícil encontrar las especificaciones en el Bits porque ellos protegen mucho este tipo de información. Entonces se me hizo difícil encontrar algunas especificaciones. En cuanto al soporte del cable, es el mismo en los dos. Este usa Bluetooth 4.0. El Bits usa Bluetooth 4.2. El Bits es más pesado. Tiene 260 gramos. Este solamente pesa 231 gramos. Aunque hay videos que muestran que el Bits utiliza muchas pesas dentro del equipo para que se sienta más pesado. No es solamente la fabricación del equipo, las bocinas que tiene y eso que lo hace pesado. Sino que ellos le ponen pesas a propósito para que pese más. Bien, en cuanto a la impedancia y la potencia de los auriculares. Esto tiene unas bocinas de 50 milímetros. Sí, 50 milímetros. Y la frecuencia va de 20 a 20 mil hercios. El Bits va de 18 hercios a 18 mil hercios. En este sentido, estos son un poquito mejor. La potencia de decibeles. Este puede llegar hasta 90 decibeles. Y el Bits llega entre 90 y 100 decibeles también. ¿Qué tenemos? El Bits ofrece 10 minutos de carga. Por 10 minutos de carga, 3 horas. Este se dice que ofrece por 5 minutos de carga, 1 hora. O sea, que es un poquito menos que el Bits. Los Bits. Entonces, en cuanto a horas de reproducción, este ofrece 20 horas de reproducción. Y los Bits ofrecen 22 horas de reproducción. Así que, en cuanto a la impedancia. Esto tiene una impedancia de 32 ohmios. Lamentablemente no puedo compararla con la del Bits. Pero, eso son cuantas cosas técnicas. Eso es lo que le puedo decir. Esto soporta Siri y soporta Google Assistant. Y una multiconexión para dos dispositivos o más. Esto quiere decir que usted puede configurar este en dos teléfonos. Y con el botón aquí de Bluetooth, usted puede cambiar entre un teléfono y otro teléfono. Bien señores, este ha sido el unboxing. La configuración inicial, no se puede decir. La configuración del JBL E55BT. Y una pequeña comparación, un pequeño revisado con los demás equipos. En comparación con el Bits en este caso. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compartanlo si usted cree que le puede servir a alguien más. Hasta la próxima.